Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi sobre este de fiesta que pues suele traer cosas interesantes, aunque también puede ser una basura honestamente es bastante random este sobre, lo voy a abrir con escondite y vamos a ir al club a buscar la carta, espero sea algo bueno hay cartas que si me servirían, hay cartas muy tochas obviamente en los eventos pero pues es cuestión de suerte, así que primero que nada déjenme en los comentarios que les toca a ustedes en esta bolsa que yo creo que la mayoría de gente se las hace siempre y pues también dejen su like, comenten en sus comentarios para estar viendo más videos también síganme en mis redes sociales que están en la descripción y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y dejes tu like para seguir trayendo más de este tipo de contenido y pues vamos a abrir la bolsa evidentemente ustedes ni yo vamos a ver que es el evento o el que sea, no lo sé, no vamos a verlo también me estaba pensando la bolsa que no me hice fue la de jugadores del evento nuevo el que pasaría si, what if, no me hice la bolsa porque pedía 1.85 y honestamente ningún jugador prácticamente entraba en mi club, así que no me lo hice aparte me parecía un poco desperdicio, creo que es de las peores bolsas que han sacado las más caras y calidad-precio las peores pero bueno, vamos a comenzar, portero, espero no ser portero porque es una posición que es ultra F, teniendo a Peter Sech carrilero, no sé si había alguno oh, y se está Bruno Pérez que rápido el escondite más rápido de la historia gente Bruno Pérez, es buena carta, honestamente sí es muy buena carta y creo que es una carta que pues va a seguir subiendo porque la Roma ganó así que va a subir 87 es una carta que yo sí probaría, honestamente aparte que es buena carta realmente porque vean, Tabernilla es el único lateral que tengo mejor que este y si vemos en objetivos, que eso es algo que no comenté salió un Pastore aquí en objetivos que seguramente lo haga habrá que ver si les traigo review no lo sé si les puede interesar porque es una carta que yo sé que no mucha gente por ver aceptar se va a hacer hay que probarlo para ver si vale la pena les puedo decir si vale o no la pena su tiempo así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten si no se pierdan más videos no olviden seguirme en Twitter y Twitch e Instagram que está en la descripción y hasta la próxima y y y y y y y